Diversas personalidades de la provincia relataron, desde su experiencia, la vida de la flor más autóctona de la revolución. Yo tengo un contacto cercano a través de mi hermano. Mi hermano es uno de los muchachos que se criaron con Celia, como decir, prácticamente adoptivo, que fueron como una segunda mamá. Se criaron y vivían en Once, en la calle de Once, con ella también. A raíz de que todo surge porque yo vivía en el campo, en la zona de Jibacoa, Boperones, y Fidel fue, porque habían alzado alrededor de las casas nuestras, y fue con la milicia allí. Entonces mi hermano, que era un muchachito de nueve años, muy activo, y leía y le gustaba, llamó la atención de él, y él lo invitó a ir con él para La Habana, para Cojima. Le dijo que había otros niños allá. Y él dijo, bueno, pregúntoselo a mis papás. Le preguntaron, pensaban primero incluso que era una broma, después pidieron que era verdad, y lo autorizaron. Y después vino un comandante a llevarlo para La Habana, y lo recibió Celia, y después los tenía en Cojima. Y los fines de semana regresaban a casa de Celia. Me he dedicado en uno de los elementos fundamentales, el estudio de la presencia de Celia Sánchez en Cienfuegos. Porque a veces cuando hablamos de la historia de Cuba, hablamos de estas personalidades a nivel nacional. Sin embargo, muchas personas no saben que ella también tuvo su presencia, dedicó su amor, le dedicó su tiempo a Cienfuegos, la Cienfueguera fundamentalmente, para saber de los problemas que tenían, en este caso, los más pobres, las personas más necesitadas. Ella fue un baluarte en la lucha clandestina, en el proceso revolucionario. Fue compañera de Fidel en todas las batallas, su secretaria del Consejo de Estado, de ministros y toda esa serie de cosas, al año 79 que fallece. Todas las cosas que hizo también por el pueblo, eran como los oídos de Fidel. La gente cuando tenía un problema decía, voy a escribirle a Celia, o otro se le decía, escribe a la Celia. Y ella siempre resolvía esos problemas. El coloquio constituye un espacio para acercarse a la vida y obra de Celia en Cienfuegos. Roxana Martínez, Noticiero.